Buenas noches mamito, ¿qué pasó? Dice mi querido Guille, ¿qué pasó compi? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí apoyando el directito el día de hoy compi Estoy perdido, no sé qué reforzar, que no Vale, a ver, tienen que reforzar precisamente esta zona, tienen que reforzar estas de aquí porque también se abren Lanzarán un asalto Esa no la refuercen porque ahí hay un hatch arriba Maldan 10 segundos Atención, la posición de una bomba está comprometida Los atacantes encontraron una bomba, prepárense para el ataque Hay que reforzar esta también, chicos Tienen que cuidar la parte de las escaleras, eh Cuiden la parte de las escaleras también Señal de cámara activa Vale A ver, ¿quién era el que supuestamente no se sabía este mapa y ya abrió ahí? No los marquen con las cámaras, confí, no los marquen con las cámaras Nada más digan dónde están Vale, ahí en el tejado Ahí, ahí en la cocina Larguen Marcio ya entró, marcio ya entró ¿A dónde entró? ¿Por dónde? No sé si no sé dónde está, pero ya entró la bomba Está una de las dos bombas Es que no puedo hacer todas las bombas Ya entró la bomba, eh, justo, mira Oh, vale, va a entrar en bomba B, ya entró, hay que un bomba B Oh, man A la izquierda A la derecha Yo volví a mi querido Nachito, ¿cómo estás, Confi? Bienvenido al directito, mi querido Nacho Saluditos y fuerte abrazo, men Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy, mi querido Nachito Saluditos y fuerte abrazo, bro Aguas, aguas, conayagüe Si abren esa, tengan cuidado Tengo miedo Ah, va a entrar por ahí Aquí es donde está la cámara Están igual arriba, Confi Ay, güey, biche, Isma me espantó Otra Pumpkill Muero Ah, es que el Jagger, ya me acordé Ah, Isma, no Ok Ah, qué caca Sí, no alcanzo Cuidado la cabeza Pueden plantar, eh, pueden plantar ¿En cuál? ¿En qué bomba, Confi? Plántale, Confi Plántale allá al fondo, güey A la mera esquina de allá, güey Tengo miedo Esto no planta, rápido Me cago en todo Está funcionando Pero queda un enemigo Buena, Confi Me cago en todo, güey Le disparan al Confi Me dan a mí Buena, Confi Alguien va a entrar Alguien va a querer entrar por arriba, eh Agua Buena, mi querida Esma Buena, mi querida Esma Buena 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 Es que hay un güey acá arriba Pero no sé si Hay un arreglado que lo escuchan Sí, 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 yo también lo escucho acá arriba Pero no sé dónde exactamente Es el Chapin, güey Chapin el segiloso Está adentro ya el Chapin, eh Adentro de Mahon, por él no Queda un enemigo Bueno, confi Ah, vale, vale, vale Vamos al mismo lugar donde está el... Está ahí Está en un cuartillo Iba ahí y salió ¿Qué pasa? Eliminaron a los atacantes ¿Qué pasa? 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 Cierre Punky Premio Premio Tengo miedo, no sé qué hacer Voy, espérame Voy, entra por aquí por la ventana, Pedro Tú, Pines, aquí por esta, güey Necesito que me cubres la espalda, güey ¡Ostras! ¿Qué hicieron, salieron y los mataron o qué hicieron? No, güey, se lo agarró, a Pines lo agarró haciendo el rappel, güey Refuercen la vigilancia de las bombas, los hostiles tienen miseras Extinutamente de bienvenida Van a entrar por acá, creo, güey, ya los acabo de escuchar, güey ¿Dónde? Acá, acá arriba, güey, acá arriba Ya rompieron la... ya me rompieron ventana, güey Por ahí, por ahí, mi querido Por ahí, por ahí, por ahí, Maxi Rompieron ventana por ahí, güey Aguas, aguas, de aquí al lado Lista para recibir visitas Están las escaleras ¡Ve, cariño! ¡Ve, cariño! ¡Ve, cariño! ¡Ve, cariño! ¡Shhh! ¡Ve, cariño! ¡No me hagas, güey! Pues el parque de atracciones también me agrada, confi ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡No mames, güey! Justamente me cago en todo, güey Me cago en todo ¡Buenas mames! ¡Pinche mono, güey! Estás viendo que tengo ya bien poquita vida, güey ¡Mira preparada! Objetivos detectados. Segunda planta ¡Pinche llagate de caca! ¡Merdad! ¡Pinche llagate de caca! ¡Merdad! ¡Pinche llagate de caca! ¡Merdad! 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 Ah, vale. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Qué buena, biche, rotación, güey. Buena. ¿Ya no tienen refuerzos, güey, para poner ahí? Voy a preparar el tapete. Extiendo tapete de bienvenida. No, 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 no. No, 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 no. Uy, van por allá atrás, güey. Van por allá atrás, chicos. Van por allá atrás, güey. Ahí arriba, 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 arriba. Van por arriba, güey. Por ahí, güey, a tu izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda, pines. Por ahí, güey, por ahí, por ahí. Ya pisaron las trampas. A tu izquierda, a tu izquierda otra vez. Míralo. ¿Qué pedo con esa escopeta? El fuse pisó trampa, güey. El fuse pisó trampa, güey. No, 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 no. Trae trampa al fuse, güey. Trae trampa al fuse. No dejes que se la quite, güey. No, güey, no, 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 no. No, pues, él no lleva, no lleva trampa. No, pisó los, pisó los, ¿cómo se llama, güey? Los dardos estos, güey, de lesión, güey. Los pisó, güey. Mira, ya ves, güey, otra vez. Arriba, arriba. Arriba tuya. Uy, ah, que buena. Se murió con el pincho. Mira, ya ves que te dije. Te dije. Te dije que el fuse, que el pinche fuse había pisado trampa, güey. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!